¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad, para los que no me conocen, y en el video de hoy tengo un haul de jean. Como saben, les voy haciendo poco a poco mientras me van llegando los paquetes, ¿sí? Para no distendernos, para que no se nos pasen, digamos, la época donde pueden conseguir estas prendas, ¿sí? Y ayudarnos de esa manera a elegir mejor. Así que bueno, empecemos con el video. Vamos a ver primero las partes de arriba, ¿sí? Las blusas. Vamos a empezar por esta, que me la compré en color negra, con estas flores. Miren qué divinas que están. Tiene un bretel, el hombro descubierto y la manita, ¿sí? En el bracito que cae. Este voladito, que la verdad queda divino. El bretel tiene para subir o bajar, para ajustarlo, ¿sí? Como a ustedes les guste. Y tiene un voladito por la parte de adelante. Aquí tenemos como una doble tela que tenemos el voladito, tanto por delante como por detrás, ¿sí? Es recta, negra, con florcitas y la tela más o menos, no sé si ustedes podrán distinguirla, pero es divina. Es preciosa, no es transparente en absoluto, ¿sí? Es una tela fresca que cae, tiene caída, ¿sí? Y no es de esas telas que se arrugan demasiado. La verdad que queda muy bonita puesta. Como siempre, saben, les voy a dejar la fotito por aquí por el costado para que puedan verla. Es divina, es preciosa, me encantó, ¿sí? Vamos a seguir después por esta. Tenía muchas ganas de comprarla hace mucho. No me animaba porque tenía una idea de que iba a ser como muy amplia, pero no. Queda perfecta. Miren, tiene los breteles que son dobles. Si ustedes vieron mis videos, me compré varios que tienen un solo bretel. Estos son dobles, ¿ven? Tiene doble bretel. Ya queda lindo así. Y después tiene el hombro descubierto y una manguita en negra. Y lo que tiene esta, que no tienen las otras que, si ustedes vieron todos mis videos de haul, se van a dar cuenta. Miren, la parte de abajo es así, redondita, miren. No sé si pueden distinguir qué es. Va de, digamos, tiene una formita redondeada en la parte de abajo. Así. Y tiene como un poquito más de amplitud. Y la verdad que queda tan linda puesta, tan linda. Y estos dos breteles quedan tan delicados que me encantaron. No sé si no me la voy a pedir en otros colores. Muy linda. La tela es una tela, es un algodón muy, muy suave, fresco. Sí, es un algodón fresco, no es un algodón grueso. Si bien no transparenta, bueno, quizás en el trasluz, ¿sí? Puede que un poquito sí, pero en absoluto. No necesitan ponerse nada debajo. Está perfecta, es un algodón suave, que no da calor. Es una tela muy, muy linda, la verdad. No es esa tela que es pesada, ni pegajosa, no, en absoluto. Y tiene un escotecito bastante amplio. Muy, muy bonita esta blusa. Después me compré esta, que si ya vieron mejor, también la vieron. Me la pedí en roja, en negra, en un verde. Esta que es un color beige. Me pareció muy lindo tener estas remeditas básicas, son musculositas básicas. Para cualquier momento que uno necesite, ¿sí? Estas remeditas, estos colores pegan con negro, con blanco, con jean. Pegoen con tela, después me pareció muy buena idea comprar y tenerlas. Tiene un escote en B, como pueden ver. La tela es una tela muy, muy linda. Tiene caída, ¿sí? Acá hay mucha luz. Pero espero que puedan verlo. Es un color bellecito. El bretel también se puede ajustar. Sin ningún inconveniente. Y la verdad queda muy, muy linda. Así de a lo lejos, como que se distingue un poquito mejor el color. Es un color bellecito. Un tecito con leche muy clarito. Muy, muy bonito también. Preciosa. Después me pedí esta otra. Miren qué bonita que está. La tengo igual, pero en roja. Y me encantan estas lucitas a lunares. A lunares. Y tiene la manguita aquí que se abrocha, que se hace un moñito. ¿Sí? Queda muy bonita. Es color verdecita con lunares blancos. Y tiene un moladito aquí por delante, en el mismo tono. ¿Sí? Los breteles también se ajustan. ¿Sí? Los pueden ajustar. Y la tela es más o menos así. Es una tela que no es una tela que no estira para nada. Un poquito, un poquito se estira. Es fresca. No se arruga fácilmente. Es muy fácil, ¿sí? De plancharlas, de lavarlas. Es una prenda muy, muy linda. Y lo más lindo es que este boladito de aquí, del brazo, queda muy bonito. Queda el hombro descubierto. Y esto que se hace un nudito o un molito en la parte del brazo. ¿Sí? Les voy a dejar la fotito para que la vean. Preciosa. Me encantó. Súper linda. Y después tengo dos leggings que me encantaron. Les voy a mostrar la primera. Es esta en color gris. Son esas leggings que no tienen costura. Pero miren la parte de atrás como viene. Vienen con un frunce. ¿Sí? Para darle mejor forma. ¿Sí? La verdad que están muy lindas por el frente. Son todas lisas. Pueden tener algún detallito como esta parte de acá abajo. Que pueden ver que es un poquito más oscura. ¿Ven? Pero eso solo. Y la parte de atrás que forma bien, digamos, lo que es la parte de trasera, ¿no? Muy linda. Las telas. La tela es bastante resistente. Es elástica, pero no es una lightra que se desarma, ¿sí? Que pierde la forma. Está muy, muy bien. Y por último me compré la misma, pero en este colorcito tarde. Miren qué bonita que está. La parte de atrás tiene ese frunce, igual que la otra. Tiene algunos detallitos. Cómo hacer esto por aquí por el costado. Y la parte de abajo. Que viene como en dos tramados. Cómo ven, la tela es súper linda. No transparenta para nada. Y como les decía, tiene algunos detallitos en el mismo color, ¿sí? De la calza. Es un verde muy lindo, muy sutil. Y lo más bonito es que tiene esta parte de atrás que le da una linda forma, ¿sí? Y no tiene costuras. Eso me encanta. Y por último me compré estas dos tobilleras que les quiero mostrar. ¿Sí? Las tengo aquí. Son unas tobilleras que se usan mucho ahora, ¿sí? Estas. Estas me encantaron. Me las pedí en color plata. Me parecieron muy, muy bonitas. El tramado, digamos, la forma que tiene. Me gustó. El eslabón, creo que se dice. Me gusta mucho. Miren qué bonita que está la dorada también. Es preciosa. A ver si logro ponerlas bien. Ahí está. Miren qué bonitas. Son tobilleras. Sí, las pueden ajustar. Es bastante amplia. Y la pueden ajustar, digamos, la pueden poner cortita o más larga. ¿Ven? Muy, muy lindas están. La verdad que están preciosas. Me encantaron. Cuando las vi, no son caras para nada. No recuerdo ahora el precio. Pero no son caras para nada. Y la verdad que están divinas y quedan muy bonitas puestas en el tobillo. También si encuentro una foto, se las voy a dejar para que ustedes la puedan ver. Bueno, tengo varias cosas que pedí, que estoy esperando que me lleguen. Apenas lleguen, se las voy a ir mostrando. Y les voy a ir haciendo videos. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Suscríbanse a mi canal, por favor. Activen la campanita. Que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.